Como cada semana, sean bienvenidos todos a mi canal. Soy Samuel Anda, para aquellos que no me conocen, bueno, cada fin de semana estoy subiendo un video, un tutorial nuevo. Es un canal donde trato de enseñar las técnicas para la aplicación de resina poliéster, de polióleo y algunas otras técnicas para la aplicación sobre fotografías y póster principalmente. Bueno, pero esta vez quiero mostrarles cómo preparar nuestro marco de madera o bastidor de madera para pegar alguna fotografía o algún póster. La medida de este bastidor es de 56 x 86 centímetros. El bastidor está natural completamente, únicamente rauteado, pero no viene ni tan siquiera lijado, así lo venden, así lo vende el proveedor. Y bueno, es lo que les quiero mostrar, desde su lijado, cómo aplicar lo que es el resanador y después vamos a aplicar la pintura y que nos quede listo, únicamente para pegar nuestro póster o fotografía. Si realmente están interesados en aprender esta técnica, bueno, quédense conmigo y vamos a ver paso a paso. Vamos a iniciar con una lija del número 240. Únicamente vamos a necesitar una porción muy pequeña. Y vamos a lijar todo el contorno de nuestro cuadro. Debemos de tener cuidado de también lijar en lo que son los relieves, donde le da la figura al router. Todo debe de ser perfectamente lijado. Y vamos a lijar también la parte cercana a la orilla, por la parte superior y por los costados. Esto lo vamos a hacer en sus cuatro lados. Ahora voy a utilizar una lija del número 400 para dar una segunda mano. Es mucho más delgada. Con esto vamos a sentar la primera mano que dimos con la lija más gruesa. Nos va a servir para pulir y también lo hacemos por la parte superior de nuestro bastidor. Únicamente en las orillas, ya que este material es muy liso y no es necesario lijar hacia el centro. Entonces únicamente nos vamos a enfocar a lo que es las orillas. Después de que lijamos perfectamente con esa lija delgada, yo acostumbro limpiar con un trapo húmedo para retirar el polvo que sacamos a lijar. Recuerden que su trapo no debe de estar demasiado mojado. Únicamente un poco de humedad para que pueda absorber el polvo. Bueno, pues aquí podemos apreciar que para la unión que hicieron de uno y de otro costado, se utilizaron clavos. Aquí vemos los orificios. Pues necesitamos rezanar estas partes. En este caso yo voy a utilizar un rezanador de la marca COMEX. Es rezanador para madera del que utilizan en las carpinterías. Y únicamente vamos a aplicar el rezanador. Yo lo voy a aplicar con una pequeña paleta. Lo ponemos. De esta forma lo extendemos. Debemos de presionar para que entre bien en los orificios. Aquí tenemos otros. También vamos a hacer lo mismo. Ponemos, presionamos. Este tipo de rezanadores seca muy rápido. Y en cuanto termine, bueno, ya voy a lijar. Otra vez voy a utilizar esas dos lijas que mostramos al inicio. La del número 240. Aquí podemos ver. Y también voy a utilizar después la del número 400. De la misma forma que lo hicimos, vamos a lijar para ir puliendo. Primero con la más gruesa, de grano más grueso. Ahora pasamos la lija más fina. Y si se dan cuenta, aquí podemos apreciar que ya no se distingue donde estaban los orificios de los clavos. Únicamente se ve una pequeña marca, pero esto lo vamos a cubrir con la pintura. Y así quedó ya lijado después de rezanar nuestro cuadro. Volvemos a limpiar nuestro bastidor. Utilizando este trapo húmedo. Por eso es importante limpiar después de que aplicamos el rezanador. Porque aquí podemos ver como el trapo está húmedo. Aquí quedó todo el polvo, todos los residuos. Ahora vamos a pintar nuestro bastidor. Para esto yo voy a utilizar una pintura vinil acrílica, es base agua. Esta también la conseguí en la tienda de los enanos en la Ciudad de México. Aquí mismo les dejo la dirección de esta tienda. Ellos tienen todo para la aplicación de resina poliéster, polióleo, texturas para fotografías. Dan cursos también de aplicación de resina, diferentes niveles. En fin, pueden encontrar bastidores, pegamentos, porcelanizador. En este caso yo voy a utilizar una esponja. Para mí ha sido más práctico la esponja, pero también pueden utilizar brochas si así lo desean. Recuerden que para pintar cualquier superficie siempre deberá ser en la misma dirección. Para que haya uniformidad en la pintura. Y algo importante. Aquí vamos a ir pintando aproximadamente de 1 a 2 centímetros sobre la parte superior del bastidor. Porque en el dado caso que nuestro póster o fotografía no llegue al ras de la esquina, bueno, entonces no tenemos el problema que se vaya a ver una parte del bastidor sin pintar. La ventaja de la pintura vinil acrílica es que seca de inmediato. Principalmente cuando tenemos un clima templado o caluroso, mucho mejor. Nos tarda únicamente unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Así ya terminamos nuestra primera mano. Y como podrán ver, apenas terminamos de darle la primera mano y ya se encuentra casi seco. O sea que automáticamente, después de aplicar una primera mano, cuando mucho, entre unos 10 minutos, ya podemos aplicar la segunda. Vamos a iniciar aplicando una segunda capa. De la misma forma que lo hicimos en la primera, para reafirmar el color. Completamente pintado y ahora vamos a poner a secar. Bueno, pues ya transcurrieron aproximadamente 15 minutos. Y ahora voy a poner el porcelanizador. El porcelanizador me va a funcionar como un sellador para aplicarlo sobre la pintura que ya puse. En este caso yo ya puse un poco de porcelanizador en este recipiente extendido, en un plato. Y voy a utilizar la misma esponja que utilicé para aplicar la pintura. La lavé y con esta voy a aplicar el porcelanizador sobre mi bastidor. Además de servir como un sellador, el porcelanizador le da un toque de brillo. Recuerden aplicar siempre en la misma dirección. Para que nuestro acabado se vea uniforme y se vea además parejo. Continuo. Listo, ahora esperaremos a que seque. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este pequeño video. Espero que les haya gustado y además que les sea de utilidad. Si es así, les voy a pedir que me regalen un like, que dejen sus comentarios y que compartan para continuar llegando a más personas. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!